El hueso quiso ser clave Nuestro perdió que quiso ser lo que no es El sin sentido es lo que adoramos y nos podemos ver Y venir por ver atrás no me hace nada, nada bien Salir a buscar alguna forma de algún amor En algo que suena bien y no morir de ser Y venir por ver atrás no me hace nada, nada bien